El humo generado por la quema de campos y pastizales dificulta la visibilidad en rutas y caminos rurales, poniendo en riesgo la vida de conductores y peatones. La quema de cultivos y pastizales es ilegal y no beneficia a nadie. Si ves focos de incendio, denuncia llamando al 103 de Defensa Civil. Gobierno de Tucumán. Gobernador Osvaldo Jaldo.